Bienvenidos a todos a la Museo Nacional de las Culturas del Mundo, gracias por acompañarnos desde temprano. Pues vamos a inaugurar, ya sin mayor entendimiento, el coloquio El Impacto de las Migraciones en el Mundo Globalizado. Para nosotros es un honor tener en la mesa a la directora del Museo Gloria Antís, al director del Instituto Nacional de Antropología, Diego Prieto, a Eduardo, que es el director de la Cultura DEAS, y a mi compañera Dair Belgar, investigadora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Brevemente les diré que este coloquio se va a dar una serie de trabajos que el Museo está aprendiendo en busca de una reflexión sobre uno de los temas que más nos preocupa en este momento que es la migración. A partir de estas mesas de trabajo que tengamos en estos días, en estos tres días, nosotros vamos a nutrir proyectos que tenemos y que estamos perfilando para el futuro. Tenemos próxima a inaugurarse la Sala de Introducción a la Antropología, en donde uno de los ejes de trabajo va a ser la migración. Y también en el patio hay un dispositivo que se llama Los Zapatos Sirius, un contenedor de zapatos, que justamente se va a utilizar estos zapatos que vayamos recibiendo durante estos meses en una instalación que algunos artistas van a preparar en esta sala de introducción. Después vamos a tener también a una fotoperiodista, Encarnación Pintado, que va a intervenir la fachada interior del museo con fotografías que ha hecho desde Honduras hasta Estados Unidos, acompañando a los migrantes. Entonces, estas líneas de trabajo se nutren justamente de la reflexión académica de nuestros colegas del Instituto de Antropología y de los especialistas que nos acompañan de las instituciones académicas que han aceptado participar en este coloquio. Si hay más preámbulo, le voy a dar la palabra a la maestra Gloria Artís, directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Buenos días, antropólogo Diego Prieto, muchas gracias por estar con nosotros, antropólogo Eduardo González Mulí, antropólogo Francisco Javier Guerrero que está por llegar, antropóloga Alejandra Gómez Colorado, antropóloga Daíl Benfagio. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doy a ustedes la más cordial bienvenida a este emblemático Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hoy nos congrega la inauguración de un importantísimo acto académico, el coloquio, el impacto de las migraciones en el mundo globalizado, organizado por el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina, un seminario de ya muy larga trayectoria y cuyas aportaciones en su ámbito de estudio han sido de gran impacto. También por el destacado Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización en América del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Alejandra Gómez Colorado y Daíl Melcar, investigadoras de este museo, colaboraron igualmente en su concepción y coordinación. Hago un especial reconocimiento al gran Javier Guerrero, maestro de maestros, por encabezar la iniciativa. A todos agradezco la elección de este recinto para llevarlo a cabo. Impresentible e inapalazable es el estudio científico de los numerosos e incesantes flujos migratorios que ocurren en y desde múltiples regiones del mundo contemporáneo, así como de sus consecuencias cuyo impacto afecta los más diversos procesos sociales, políticos y económicos globales. Caminatas interminables, nado, embarcaciones de todo tipo, trenes, trailers, son algunos de los medios a los que cientos de miles de personas recurren para trasladarse de sus lugares de origen y de otros más, en busca de una incierta vida mejor y con la compañía permanente de la violencia como protagonista ineludible. Sin dejar de lado las migraciones que desde sus inicios han acompañado a la humanidad, el tema central del coloquio y las diversas vertientes desde las que se abordará auguran planteamientos, debates y resultados de enorme riqueza para la comprensión de tan intrincada problemática tanto en nuestro país como en otras partes del mundo y en la que seguramente la búsqueda común será marcar caminos para alcanzar el bienestar para cada vez un mayor número de personas para decirlo simplemente, sin demasiada retorio. La intervención de especialistas de la ENA, la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Colegio de la Frontera, la UAM, la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones. De reconocidos periodistas como Encarnación Pintado, Blanche Petrich y Luis Hernández Navarro, que acompañan a los migrantes en su tránsito por México y desde Centroamérica, convirtiéndose con ello en testigo de sus andares y en sus dadores de voz. Así como de organismos tan trascendentes como el proyecto Javesha y su inédita experiencia con migrantes sirios, será decisiva para que los objetivos del coloquio lleguen a buen puerto y para que la declaración resultante obtenga los frutos que se proponen. Para nosotros, todo ello será particularmente benéfico en estos momentos en que se trabaja intensamente y no sin dificultades en la constitución de la sala introductoria del museo, dedicada a la reflexión desde la antropología sobre la diversidad cultural del mundo y en el que las migraciones y en la que las migraciones pretéritas y presentes ocupan necesariamente un lugar central. En este sentido, la posibilidad de transmitir a nuestros numerosos visitantes por medio de esta sala una síntesis de tales resultados con el análisis que conlleva del racismo y la xenofobia es sumamente anentador, contribuirá a su sensibilización y así al debido cumplimiento de nuestras tareas. Como parte del coloquio, además, se preparan en el museo la original instalación Los Zapatos Sirius en colaboración con artistas inmigrantes y que formará parte de la sala mencionada, así como una exposición de la fotoperiodista de la encarnación pintada que se exhibirá en la fachada interior del museo. Los procesos migratorios actuales son, sin duda, un ciclo de los más representativos de los tiempos que corren y su cara no es precisada y estimulante. Lastima a muchos extraños. Celebro y agradezco que su disección desde los ángulos más distintos se lleve a cabo en este histórico museo que hoy por hoy es el único en México dedicado a la investigación científica y difusión de la diversidad cultural del mundo. Procuraremos, en lo que a nosotros compete, que sus trabajos se desarrollen de la mejor manera. Estamos a su disposición. Y nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado para la organización de este coloquio. Por noche también para agradecer a nuestros directores Carla Peniche y Jorge Verdeja y sus equipos por toda esta organización. A continuación, le vamos a dar la palabra a Eduardo González-Bilis, director de Etnología y Antropología Social. Muchas gracias. Buenos días, maestra Gloria Cris, maestro Diego Viento. Buenos días a todas y todos. A nombre de las leas de la Universidad de Etnología y Antropología Social, les saludo cordialmente y les agradezco su presencia esta mañana para este coloquio sobre el impacto de las migraciones en el mundo organizado. Una iniciativa académica que desde nuestro centro de trabajo ha tenido que ir a organizar el Seminario Pertanente de Estudios de Chicagos y Fronteras, especialmente nuestro estimado maestro Javier Guerrero, junto con Alejandra López y de ahí llega como parte del Comité de Puerto Rico de Santa Fe. Este coloquio está moviendo una cultura histórica y intensa. Se ha reconocido ya desde instancias subordamentales y extracomordamentales que vivimos una crisis migratoria en diferentes regiones del mundo, en particular en el ministerio norte. Por ello, la pertenencia de este coloquio está suave todavía. Pero no solamente la actual coyuntura hace el imán de este coloquio, lo es también porque en las reflexiones que Quilmán a tomar lugar continúan una vieja y nueva tradición antropológica mexicana, que se ha ocupado de las cuestiones fundamentales que subyacen al fenómeno migratorio humano, y me refiero a las cuestiones poblacionales y territoriales. Desde, por lo menos, en principios del siglo XX, el edólogo de Fulguén, C. Andrés Bolívar, en su célebre obra Los grandes problemas nacionales, en 1909, planteó que el gran problema nacional, el cual deriva todos los problemas nacionales, es justamente la pertenencia del tema y del territorio, en función de diversos patrones de mutación humana. La cuestión por la ser territorios, ya sea el fenómeno migratorio, y en esa medida se hace pertinente y urgente, comandar una vez más, en esta pintura, la cuestión nacional. A la vez de los recientes acontecimientos de la frontera norte y sur de nuestro país, cabe recordar el planteamiento del internacionalista del Proyecto de México, ya fallecido Mario Ojeda, en el sentido de que México forma parte del imperativo categórico en la defensa de los intereses de Estados Unidos de México, una condición geopolítica que se acudice en momentos de crisis, como el que vimos justamente en el territorio. Por ello, las fronteras forman parte de las fronteras norte-sur y en general las fronteras, incluso las fronteras internas, forman parte de esta tensión y de esta disputa transaccional que vivimos en el territorio. Cómo comprender y enfrentar estas cuestiones, y cuáles son sus efectos en la vida nacional y en la vida de los pueblos del hemisferio norte, cómo replantear la gestión nacional y los grandes problemas nacionales a la luz del fenómeno migratorio, son justamente objetivos de la economía. Así que, enhorabuena a nuestro señor Inglaterra, el señor Inglaterra de Chicago, salimos a ti presentes, por ponerle el dedo en una llaga intensa y fuerte. Estas son tareas que pueden y deben enfrentar las antropologías en América Latina, de nuestro Instituto de Mila, y por supuesto, de las instituciones como CARTES. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que la DEA les ha dado a la organización del coloquio, y gracias también a la Coordinación Nacional de Difusión, que también nos apoyó. Y vamos a darle la palabra ahora al antropólogo Diego Preto, director general de EGOS. Sí, buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar aquí ahora, en este interés de la Museo Nacional de las Culturas, que, como pocos, se preocupa del desarrollo, no solo de las tareas de distribución, exhibición de exposiciones y salas museográficas, sino también de la investigación de los temas que preocupan a INA, y en el caso particular de este museo a la diversidad cultural del mundo. Felicito entonces que se desarrolle aquí este coloquio tan necesario sobre el impacto de las migraciones en el mundo globalizado. Creo que, además, se trata de un tema absolutamente pertinente, toda vez que el itinerar de los seres humanos a migración es inherente a las sociedades desde el principio de los tiempos. Podríamos decir que Homo sapiens surge migrando desde que, tal vez hace unos 80, 90, 100 mil años, que Homo sapiens sube de Sudáfrica, atraviesa el continente africano, y se distribuye por todo el mundo a través, precisamente, de migraciones. Así que, finalmente, todos los seres humanos somos gigantes y, de alguna manera, todos los seres humanos somos también afrodescendientes. La migración no es solo un flujo de personas sin un fenómeno mucho más complejo. Gracias a ellas se definen nuevas fronteras que transforman la vida cotidiana y reinventan las relaciones económicas, políticas y sociales. Todos somos un producto de la migración. Nuestra ascendencia, la de todos, es migrante. Puedo asegurarles que no hay ninguno de ustedes, que por lo menos en la tercera generación, tenga alguna semércita que no haya nacido en esta ciudad. En mi generación de la etna solo habíamos dos, que teníamos padre y madre nacidos en la Ciudad de México, pero ya con los abuelos, los niños en particular, vienen de muy diversas entidades federativas del país. Y si seguimos más para arriba, pues algunos sí pueden reconocerse a otros países. La migración es como condición que enriquece la diversidad, la interculturalidad, el vestizaje, que es la forma más poderosa en que la cultura se enriquece, se revitaliza y amplía sus fronteras. Pero también la migración suele ser objeto de discriminación, de exilusión, de desconfianza, de desprecio. Los migrantes son siempre nosotros quienes viven de manera anivalente, llevan consigo el lugar del que han partido y lo depositan con el lugar para que llegue. La gran fortaleza del migrante es su capacidad de adaptación y disfrazadía. Con ella se protege de la violencia y la discriminación a las que frecuentemente se ve expuesto. En 2002, Julia Cristieva ha declarado en una entrevista que el extranjero nos habita. Él es la cara adulta de nuestra identidad, el espacio que arruina nuestra permanencia, el tiempo donde se abisman el acuerdo y la simpatía. Es significativo que lo dijera precisamente ella, una migrante es muy larga que me hició profundamente la cultura francesa. En la era de la globalización y el romanismo generalizado, es responsabilidad de la antropología penetrar en la identidad de los migrantes, los extranjeros, los otros. Como casi cualquier país, México es tierra de migrantes. De un día, como cualquier país, México es tierra de migrantes. Los mexiquas contaban que antes de establecerse la Junta de México, habían hecho una larga peregrinación desde un lugar llamado Aztlán. Después llegaron los españoles, quienes a su vez llevaban el asaje a una compleja historia de migrantes de Mediterráneo, fenicios, griego, romano, visigotos, árabes, judíos, violados, etc. Con la conquista y el sometimiento, el nuevo sometimiento, ahora por la corona de España, aparecieron también las poblaciones afroamericanas víctimas del tráfico y el comercio de esclavos. Después de la independencia, llegaron los países numerosas oleadas de migrantes provenientes de lugares tan ganados como China o Alemania. Hoy en día, es un conocido que nos llamaron primers, estadounidenses, hijos de mexicanos, a quienes han expulsado de su país de orígenes políticas genófobas de Donald Trump, están construyendo un ICT en la colonia tabapelera de la Ciudad de México. Según datos de William Lacey Swin, el exdirector general de la Organización Internacional para las Migraciones, hoy en día existen 268 millones de migrantes internacionales y 750 millones de migrantes internos. Y aseguran que una de cada siete personas en el mundo, es decir, más de mil millones de los 7 mil millones de habitantes del mundo, son migrantes. Aunque la migración pueda tener muchas causas, gran parte de los migrantes contemporáneos huye de la violencia exacerbada y del deterioro de las condiciones de vida, que es consecuencia de las enormes desigualdades y la polarización social permanente, particularmente en América Latina. La migración es, en realidad, una táctica de supervivencia de muchas poblaciones, que no por ello dejan sus identidades y singularidades culturales. Dentro del gran fenómeno que es la migración, no pueden dejarse de lado los problemas de género, quienes migran resultan aún más vulnerables y son mujeres, pues frecuentemente sufren violencias antisexuales, desde el mero acoso hasta la absoluta privación de la libertad, en la cual interviene, por supuesto, la trata de personas. Y son aún más vulnerables las infancias que migran y que de ninguna manera constituyen un caso excepcional. Para este año se espera que entren a nuestro país entre los 130 y 300 mil niños, la mayoría de pasos en los Estados Unidos. Imagínense tres veces en esa plástica, lleno de niñas y niños migrantes. La migración transforma también el espacio y cómo nos pensamos en torno a este. La evolución del otro de los lugares que creemos nuestros genera continuas confrontaciones, sobre todo culturales, pero también sociales y políticas. La migración, por lo tanto, implica reconstruir la identidad a partir de la ruptura y las contradicciones, pues vuelva a poner sobre la mesa las preguntas sobre el ser que se creían, sobre el ser y la identidad que se creían las cuentas, con base en la tradición. Soy mexicano, chilango, de la colonia Portales, católico, de cierto estrato social, amo de cierta manera, etc. La migración abre posibilidades enormes para construir alternativas de ciudadanía y de comunidad distintas a las que prevalecen. Los flujos migratorios hacen patente que ante la homogenización cultural esperada por la llamada globalización, lo que ha resultado es más bien la defensa y la visibilización, la persistencia de la diversidad cultural que a la postre nos enriquece como humanidad y apunta hacia un paradigma de transculturalidad, pero no deja de implicar confrontaciones. Esta diversidad va encontrando causas, tomando formas con su gente espacio. Podemos encontrar estas expresiones en la literatura, la música, las artes visuales, la gastronomía, la religión y las festividades, así como al surgimiento de hermosas formas de solidaridad humana, como los santuarios de migrantes y las organizaciones o las patronas. En contraparte, la migración sigue generando fracciones violentas en diversos grados, desde quienes lucran con la migración hasta los que pretenden contenerla, movidas siempre por una enorme carga de prejuicio. Es ante esta situación tan compleja que se vuelven necesarios diálogos como el que ahora inauguramos. Hoy, que pretenden levantarse el murro para separar y para encerrarse, se tiene que alzar también la palabra, la comunicación, la hospitalidad en su sentido más antropológico, el diálogo y el encuentro fraterno entre los diferentes. La antropología necesita ser más que una disciplina, que ya lo es de suyo, una indisciplina, que reconozca la pluralidad de culturas y también su legitimidad y sus singulares aportes al ser humano universal. Creo que para hacer la legislación inaugurarse, eso no va a poder morarse de pie. Bien, entonces, siendo las 10 horas con 35 minutos del día 26 de noviembre de 2019, declaro iniciando los trabajos en este coloquio, el impacto de las migraciones en el mundo globalizado, las migraciones y la antropología una mirada desde nuestros días. Enhorabuena. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Vamos a hacer una breve pausa en lo que nuestros ponentes de la primera mesa suben y los acompañamos a iniciar los trabajos con las veras tempranas de la migración humana. Pueden tomarse un cabecito en lo que cambiamos la mesa y les vamos a repartir también los programas de la migración humana. Gracias. Gracias.